hola muchachos cómo están bienvenidos a un vídeo más de monkey garage estamos por aquí con la Kia Sportage QL y les voy a enseñar a cómo bajar la fascia o bumper listo ya les voy a ir mostrando paso a paso primero vamos a abrir el capo y le muestro qué tornillos tenemos que bajar bueno entonces primero que todo abrimos el capo y vamos a quitar estos dos tornillos están acá estas esquinas con una copa de 10 milímetros listo ya en la parte inferior con la misma copa de 10 vamos a quitar estos tornillos son 1 2 3 4 5 son 6 tornillos listo sólo los de acá al frente los vamos a quitar todos y luego con unas espátulas plásticas ahorita les muestro cuáles hemos de quitar esta este otro pin este otro acá arriba y otro y acá adentro no sé si alcanzamos a ver acá ahí hay un tornillo lo podemos quitar con una estrella ahorita se los muestro mejor entonces con con la espátula plástica retiramos los pines y quitamos el tornillo listo este paso a ambos lados bueno les cuento que ya la parte de abajo retirar los seis tornillos con la copa de 10 ahora con una espátula como ésta vamos a retirar 1 2 3 4 pines y con un destornillador de estrella acá arriba aquí se ve vamos a quitar ese tornillo listo este proceso lo hacemos al mismo al otro lado es el mismo proceso con la espátula súper fácil quitarlo listo te lo va a quitar y le muestro que debemos hacer luego bueno muchachos aquí como ven ya retiré los pines por acá adentro hay otro lo quité como para que me ayude acá lo que no me va para mostrarles y aquí simplemente jalamos un poquito si pueden ver acá si puedo enfocar acá hay una paleta negra que sostiene el bumper entonces con un destornillador plano muy delgado vamos a ingresar y levantamos la patica para poder jalar el bumper si no lo hacemos así corremos el riesgo de dañar las guías pero lo que soporta el bumper en las guías y ya nos quedaría esto como flotando vibrando listo entonces hay que hacerlo con mucho cuidado ahorita que retire esta parte del bumper les muestro cómo es bueno aquí como ven ya separe la parte del bumper y aquí vemos los orificios no se alcanza a ver pero acá adentro hay una pata esa pata entra dentro de este orificio y la que sostiene el bumper entonces con el destornillador delgadito lo que hacemos es levantar este plástico un poquito para que salga y así no dañe la guía del bumper listo este mismo proceso se hace al otro lado es igual entonces no tenemos mucho pierde se levanta con poco y empezamos a hacerle con mucho cuidado si quieren le ponen un poco de cinta al destornillador para que no dañen la pintura entonces levanto acá el bumper y le muestro cómo lo retiramos por completo bueno les cuento que ya tumbé el bumper mírenlo acá es muy importante acá en esta parte como ven hay unas aletas el bumper también encaja ahí mirenlas acá entonces como les expliqué ahorita con un destornillador lo vamos alzando o bajando porque hay unas que son al contrario para que el bumper salga también tuve que retirar los pines plásticos que habían acá son cuatro se retiran también con una espátula plástica y el mismo proceso acá con nuestras guías listo levantan para que salga acá donde encaja y ya podríamos retirar el bumper también tienen que desconectar las exploradoras simplemente presionan la patica y jalan listo desconectan ambos lados entonces así se baja el bumper es muy fácil un poco de paciencia suficiente y ya para montarlo es el mismo proceso lo ubicamos en su lugar colocamos los pines los tornillos los pines de los guardabarros los tornillos debajo del bumper y los que van en las partes de acá que sostienen el bumper en las esquinas el montaje es igual a como se bajó entonces así sería pues todo el vídeo ya luego cuando vayamos a cuando monte el bumper mejor dicho les muestro como queda ya saben que el montaje es igual entonces no tienen como perderse ya les muestro luego que monte el bumper como queda y bueno muchachos miren aquí ya monte el bumper ya saben que se monte igual a como se quitó recuerden poner todas las grapas los tornillos todo que no les sobre nada y miren que es muy sencillo así nos quedó el carro recuerden entonces apoyarme con sus likes y suscribiéndose al canal nos vemos